Se trata prácticamente de un milagro, porque un bebé que, oriundo de Bolivia, que apenas nacido prácticamente, bebé prematuro, casi seis meses de gestación, que bueno, que es traído por sus padres, en vehículo particular, sin documentos, sin certificado de nacimiento, sin ningún tipo de documentación. Se encuentra internado en el Hospital Misericordia, un bebé prematuro, traído con solo 700 gramos, desde Bolivia, en auto, y sin documentación. Ellos residen en Villa Dolores, y en su transcurso del viaje, casi tres días de viaje, sin parar en Jesús María, donde el bebé es asistido, y bueno, compensado, de cierta manera, de allí inmediatamente, se nos deriva a nosotros como centro de mayor complejidad, se envía una ambulancia equipada con médicos, enfermeras, y bueno, incubadora, preparada, digamos, realmente como tiene que ser, para un traslado neonatal, y de allí el domingo al mediodía llega a nuestra institución. El bebé actualmente está compensado, hemos logrado, con el esfuerzo de médicos y enfermeras, llegar, digamos, a un estado bastante estable, y realizando los controles de rigor ante un bebé prematuro. Actualmente está pesando cerca del kilo, un kilo cien de peso. ¿Todavía corre riesgo su vida, doctor? Sí, está dentro del riesgo, sobre todo de las cuestiones infectológicas, de padecerlas, por eso es que está con su debido control y su alimentación fraccionada, para lograr, digamos, la recuperación del peso fundamentalmente, y evitar todo tipo de secuelas. ¿Hay posibilidades, doctor, que un centro de salud de Bolivia les haya dado la criatura sin papeles, sin documentos? No, 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 consideramos que eso es totalmente, esto ha sido una situación que ha escapado a la entidad sanitaria, realmente, porque no existe, digamos, ningún lugar del mundo, lugar que se pueda permitir la salida de un menor prematuro, sin los debidos controles, sin la documentación que corresponde, y lo que más nos llama la atención, fundamentalmente, es que haya cruzado la frontera sin ningún tipo de documentación, o sin presentar ningún tipo de acreditación de la presencia, fundamentalmente, del niño en ese vehículo, ¿no? Gracias.